Música Buenas a todos mi nombre es Julio Rivera y bienvenidos otro viernes más a mi canal Hoy voy a enseñaros el truco que acabáis de ver y al final del vídeo un bonus extra para todos los que os quedéis Y no solo eso sino que como siempre habrá sorteo en este caso una de las Copac 310 de la nueva baraja de Cartamundi Y lo único que hay que hacer para ganarlas es estar suscrito a mi canal, darle muestra a este vídeo y comentar cualquier cosa Este es ganador del anterior sorteo Por último mencionaros que he sacado mi propio libro en el que voy a obtener todos los beneficios Va más sobre emprendimiento y desarrollo personal así que si te interesa ves el enlace que te dejo en la descripción Y ahora si vamos con el tutorial Bueno si estáis preparados vamos a aprender este trucazo Lo primero que necesitáis es una baraja por supuesto y necesitáis una mesa y estar sentados en algún sitio De tal forma que podamos echar cosas al regazo como el truco en el que enseñé como desaparecía una baraja completa Desde la caja hasta todas y cada una de las cartas que podéis verlo en las tarjetas o en el enlace de la descripción Una vez estamos en esta posición que por cierto luego os daré un consejo muy pro para todos los que queráis hacer esto de forma seria Y queráis echar cosas al regazo y luego queráis recogerlas de forma rápida o queráis poder levantaros sin que esas cosas del regazo se os caigan Para los que no sepáis que queréis echar las cosas al regazo ahora lo explico, no os adelantéis Bueno empezaremos haciendo un spread para que el espectador coja una carta o simplemente dándole a escoger una Una vez ellos están mirando la carta, todo esto se hace mientras la atención del público está en esta carta Ya que mientras el espectador muestra al resto de personas la carta todo el mundo siempre se fija aquí Y es un momento perfecto para hacer cualquier cosa que tengamos que hacer a escondidas Lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente Cuando recogemos las cartas normalmente el gesto que hacemos es este para encuadrar las cartas Pues vamos a hacer lo mismo pero a la vez que hacemos esto vamos a coger un break sobre la carta superior Es decir, con el dedo pulgar levantamos la carta superior para coger esa separación Vamos a echar todas las cartas hacia la parte trasera de nuestra palma, es decir, por esta zona de aquí Cogemos el break, echamos las cartas hacia la parte trasera y la carta delantera la echamos hacia delante De esta forma parece que estemos sujetando el mazo entero pero realmente estamos en esta posición En la que las cartas están muy hacia detrás, justo en posición perfecta para que nosotros las echemos al regazo El regazo es echarlos encima de las piernas El tip pro que os iba a decir es que muchos más utilizan una especie de tela Que es como una tela cuadrada, ¿vale? Que básicamente te pones por aquí Y en los extremos que están atados a la mesa y en los últimos extremos hay unos enganches o un velcro o unos imanes Para que nosotros cuando hayamos acabado simplemente hagamos este gesto, lo enganchemos y podamos levantarnos para no tener nada en el regazo Porque si no se nos quedan las cosas entre las piernas y es muy incómodo e inseguro porque se pueden caer en cualquier momento al suelo Por tanto os ponéis una tela con unos enganches al final para poder cerrarlo y así os quedáis completamente libres Perfecto, recapitulamos El espectador ha escogido una carta Mientras él está cogiendo la carta nosotros encuadramos toda la vez que cogemos un break Echamos todas las cartas hacia atrás y la carta superior hacia adelante Poniendo dos dedos delante completamente cerrados Porque normalmente cuando sujetamos la baraja ponemos el índice delante y el resto de dedos a los laterales Pero ahora vamos a poner dos dedos delante cuando echemos todas las cartas hacia atrás y una hacia adelante Esto nos va a dar un extra de cobertura Algo a tener en consideración es que el público tiene que estar a 45 grados hacia nuestra derecha, enfrente o hacia la izquierda Porque si está muy hacia la derecha verá esto de aquí Pero desde enfrente y desde la izquierda, desde aquí no se ve nada Por tanto el espectador tiene que estar desde aquí hasta aquí que es la posición en la que no verá nada Una vez hemos hecho esto y el espectador está mirando la carta Todo esto pasa por supuesto en un segundo, el espectador acaba de coger la carta Nosotros encuadramos, hacemos como que encuadramos y ya hemos echado todo hacia detrás Mientras está mirando la carta también vamos a tener que soltar las cartas a nuestro regazo Entonces esto tenemos que tener la mano apoyada sobre la mesa Muy importante porque si la tenemos así al soltar las cartas se verá Pero si tenemos la mano apoyada sobre la mesa al soltar las cartas no se ve nada Entonces ya hemos soltado las cartas, la tenemos en el regazo Eso es simplemente liberar presión y las cartas caen Cogeremos su carta y haremos como que la introducimos por el medio del mazo Cuando en realidad lo único que estamos haciendo es poner la carta por ahí, por donde sea Sujetarla un poco con el meñique y acabar de presionar con el pulgar Hasta que se queden encuadradas por el dedo índice Es decir, el dedo índice está haciendo de tope y justo la carta, no sé si se verá, pero la carta llega justo hasta donde estará el índice Que será aquí Ahora es muy sencillo, lo único que vamos a hacer es con la mano izquierda, derecha, perdón Hacer presión hacia abajo El pulgar, el músculo del pulgar junto con el dedo medio y meñique intentan encuadrar la carta a lo largo de los ejes cortos Y el dedo medio y pulgar de la mano derecha a lo largo de los ejes largos Por tanto estamos aquí, justo cuando hacemos esto las cartas están desencuadradas Entonces intentamos encuadrar rápidamente Y ya podemos hacer un double lift Que en este caso yo realizo este de aquí, el que sujetamos con el dedo medio anular y pulgar El dedo índice sujeta por la carta y el pulgar se empieza a deslizar para girar las dos cartas como una Si no sale eso no pasa nada, lo que podéis hacer es simplemente hacer así Cogeis con dos dedos por aquí arriba La giráis y mostráis que ha desaparecido completamente la baraja Toda excepto su carta Ahora os voy a enseñar un bonus El bonus que os he prometido para hacer desaparecer esta carta Lo he explicado en detalle en un vídeo que os he dejado en la descripción o en el enlace de las tarjetas Y básicamente es la técnica del Tenkai En la que hacemos como dibujamos la carta y desaparece completamente Vale, entonces para esto tenemos las dos cartas como una Las sujetaremos con los cuatro dedos y el pulgar Y lo deslizaremos a lo largo del pulgar para colgarlo completamente en horizontal En esta posición de aquí Esta es la posición del Tenkai que ya os digo que explico mucho detalle en el vídeo que os he dejado en la descripción Vale, entonces deslizamos hacia abajo, nos colocamos en esta posición Y ahora lo que hacemos es con la mano izquierda hacer como que la cogemos a la vez que hacemos el gesto de esconder la carta Vale, hacemos como que la cogemos Nos lavamos la mano a la vez que soltamos la carta al regazo Y desaparece completamente Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya encantado No olvidéis suscribiros, activar las notificaciones, darle a like y comentar para participar en el sorteo Y nos vemos el próximo viernes por la tarde, hora española, por la mañana en Sudamérica Con más y mejor Adiós